qué pasa tío son las nueve de la mañana si marcos no ha llegado no no ha llegado el vinagre está lejos pero que no llegue un poquito tarde porque no es el primero que manda mensaje el grupo diciendo qué pasa que no son las siete y media son las nueve en serio son las nueve le voy a hablar nomás por molestarlo no más por molestarlo mire dígale si mire decirle este tú siempre que yo llegó tarde está ching y chingue que llegó tarde mira ya estamos todos aquí el patrón fue el primero que llegó y pues nosotros como trabajadores deberíamos estar antes que él aquí aparte la hora de trabajar es a las ocho o siete y media y son las nueve y no hay excusa porque estemos un poquito lejos porque parejo tenemos que madrugar dígale a ver a ver a ver si se llama tope los tíos pero hágase el bravito aparte que a mí el patrón fue que me puso que te llamara que sé qué hora pensaba venir porque el anem chinga está quedando ya encielando anacomín y mí bueno caballo buenas noches digo buenos días perdón buenos días perdón hay disculpas que te está molestando viejo pero pues son las nueve de la mañana padre y no ha llegado qué está pasando con esa responsabilidad y entonces dónde está la responsabilidad como trabajador y como reitero porque encima de que encima de que no 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 permíteme 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 encima de que estás quedando mal tú como trabajador estás haciendo que tu compañero quede mal en el trabajo también por tu irresponsabilidad y entonces y ya y al compañero tuyo quién le va a pagar las horas perdidas porque el patrón el patrón anda enllavado lo que le sigue de enllavado no 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 es que no es juego no es juego no es juego señor no me estoy riendo el patrón ya anda ya anda enllavado ya con el caballo y luego y luego el caballo que se equivocó en un corte y uuuh cállate a la pistola ya casi la tira que porque la barra y que la punta y que pinches arreglos que le hiciste bueno vas a venir o no pues métele papá bueno yo no más te voy a decir lo que dijo el patrón que mejor te regreses porque estas horas ya no son horas de llegar viejo que te des vuelta y te vayas para tu casa estás oyendo le colgó y vuelve a llamar dice el patrón que te regrese mejor dice el patrón que te regrese porque como quiera esta hora ya no van a entrar a trabajar habían enllavado yo creo que nos vamos a ir porque el patrón han enllavado ya las nueve a ver hambre dice el patrón que mejor te regreses por donde viniste que ya no te ocupa por hoy no pues es que no nos importa si vienes o no viene el patrón ya no te quiere que ya me enllavado viejo nosotros podemos a poco crees que te ocupamos si nomás vamos a hacer la mitad aquí anda mi ni mi de sanquero anda el patrón de sanquero ando yo anda el gatito el gatito sanquea también no pero cuántos portadores anda no viejo regresate regresate no te ocupamos qué pasa tío usted que no va a trabajar aquí hola en el teléfono se la lleva estoy hablando a marco porque no ha llegado estoy hablando a marco porque no ha llegado son las nueve de la mañana usted en el teléfono se la pasa todo el día yo le estoy reclamando ese vinagre pásenmelo ahí dale dale ahí dale dale yo perdón ¿sabes patrón? hey ya es tarde viejo ya son más de las nueve y pues no sé que va a esta hora de llegar al trabajo bueno que no ha llegado pues no sé si van a trabajar o qué son ricos aquí me encontró pero es que hoy me dormí patrón ¿cómo? me dormí y usted sabe que yo estoy más largo más amado vamos allá agarro todo el trágico el 40 y 5 sí pero ese no es problema mío viejo yo les pago yo les pago y tenemos una hora de entrada y una hora de salida y ustedes a la hora de salir ahí están ahí están llorando si trabajan media hora más tarde y entonces ¿en qué quedamos? ustedes ya agarraron el trabajo como juego pues esto ya se está saliendo el control pues aquí o vamos a ser responsables o vamos a ser irresponsables porque tampoco yo voy a estar regalándoles mi dinero no patrón si quieres ir de cuantas menos horas y al guanaco yo les pago el guanaco porque yo tengo la culpa es más responsable por venir más tarde los dos con una culpa una hora si son las nueve y no has llegado imagínate lo que llegas y te pones y agarrar la herramienta y todo eso o sea una hora ya prácticamente es mediodía yo he bombado todo lo mejor la troca y ya está todo ahí parado ya para tirar mejor regresa este viejo porque ya no tiene chiste que está llegando a las 10 de la mañana empezar a trabajar aquí un ratito trabaja y ya vas al lonche luego que quieren agarrar casi tres horas de lonche mejor regresate aquí lo vamos a hacer nosotros esto igual regresa yo con unos tres mañanas para terminar aquí ya no ya no me sale porque vengas porque como quiera ya no vamos a terminar qué oferta no que patrón ahorita llego ya va a ver de volada ahí nomás me da unos tres peritos voy a andar que vuelo no viejo no 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 regresate mejor aquí le vamos a dar nosotros es más es más es más y ya venís venís dejar guanaco nada más porque él no tiene la culpa es culpa tuya pues y vos te regresas viejo esa responsabilidad no me está gustando ya bueno patrón está bien entonces ahorita voy a dejar guanaco en todos de ahí si ahí lo deja nomás ahí que se baje y no vaya a entrar aquí porque ahorita no me han llevado y hay para mañana este hablo a ver si hay trabajo que ni entres a la colonia y déjalo afuera usted está demetido tío él no platicas está conmigo el patrón ahorita ya yo no está lavando el cerebro el patrón usted no es que a mí nadie me lave el cerebro viejo lo que pasa es que hay que ser consciente también todo el mundo está aquí desde las siete y media de la mañana y van a ser ya para las diez ya y vos no llegas pues y bien fresco y todavía te paras en la tienda no que barbaridad está bueno y este hay de al guanaco ahí que nos ayuda un rato como quiera pues esté ahí para mañana te hablo yo a ver si hay o no porque ya últimamente voy a estar llegando tarde todos los días y luego a que comiendo tres cuatro veces durante el día de la hora de trabajo y prácticamente ya hola comer venir pues ayer comiste tres veces en horas de trabajo y no tiene gracia eso pues prácticamente perder a tiempo pero patrón eso es normal que como mucho yo necesito comer si pero ese no es problema mío viejo hey eso no es problema mío así que deja al guanaco si es que llega pa de aquí a las diez las once lo dejas y ahí te regresas y ya estoy aquí en la vuelta de la esquina patrón ya llego lo que debe lo que deberías de hacer es desparasitarte porque dejes de comer está bueno cuente las pilas y déjanos trabajar así que de por cien llega a estar y no está quitando el tiempo dale bueno no hay para que yo no quiero que venga ahí estamos ya voy bueno vemos bueno entonces guanaco vanacos 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 entonces vámonos